...y para finalizar el programa el día de hoy, los beneficios de fomentar el hábito de la lectura, muy importante. Sin duda. Vamos con el investigador de la Universidad de Ciencias y Humanidades, está con nosotros Jano Ramos Díaz. Aquí damos una cordial bienvenida. Jano, muy buen día. Muy buenos días. Agradecerte por la invitación, cada uno de ustedes. Bueno, Jano, hablemos de estos beneficios que nos trae el hábito de fomentar la lectura desde muy pequeños, pero nunca es tarde, si es que no lo has tenido quizás desde antes. Pero, ¿cuáles son esos beneficios? Justamente se dice que desde más expuestos estamos nosotros al tema de la lectura, mayores beneficios vamos a tener, digamos, en primaria, secundaria y también en la vida universitaria. Los beneficios son muchos en realidad. Hablamos también, por ejemplo, en primer lugar, para los más pequeños, mejorar lo que es el vocabulario, el léxico, por ejemplo, el contacto que pueda haber en ese momento, justamente cuando se le lee un cuento a los niños. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, vemos también que hay un beneficio, por ejemplo, a nivel intelectual. Hay investigaciones que datan que las personas que leen más tienen mayores oportunidades de tener un mejor puesto de trabajo. También hablamos de lo que son los beneficios a nivel cognitivo, la estimulación que se da a nivel cerebral. Son algunos puntos importantes de estos beneficios que estamos conversando. Uno de los puntos importantes que podríamos mencionar, Jano, es que estimulamos la concentración en aquellas personas que tienen el hábito de la lectura, porque van a aprender a prestar atención y a estar concentrados de alguna manera en un punto determinado. Así es. Y como mencionabas, la base del aprendizaje es justamente la atención y la concentración. Encontramos a veces niños que tienen a veces dificultades para poder codificar, digamos, concentrarse, mantener esa atención, porque la atención es un proceso, digamos, mental, que requiere, demanda, cierto esfuerzo cognitivo. Y cuando hay problemas en esto, ya es cuando ocurren, digamos, ciertos déficits, distintos problemas en la parte académica. Podríamos decir también, así como estimulamos nuestros músculos con las pesas cada día y cada cuantos más ejercicios hacemos, van desarrollando cierta tonicidad muscular. Igual el cerebro, cuanto más lectura, más neuronas, más circuitos, más redes vamos a tener y vamos a tener una mejor comprensión de todo nuestro entorno. Así es. Justamente la lectura, el beneficio que nos puede dar, aparte de mejorar, fortalecer estas conexiones, va también como que darnos más conocimiento, más información, nos va a dar otra perspectiva. Va también, digamos, la lectura lo que hace es eliminar estereotipos. Nos da otra perspectiva. Y justamente esto ocurre también en los adolescentes, que están en esta etapa de la identidad, donde justamente empiezan a encontrar, inclusive se identifican con algunos de estos personajes. Y a estos jóvenes que leen bastante se les agudiza muchísimo la astucia, son más rápidos para cualquier tipo de respuestas cuando leen con frecuencia. Y justamente cuando hablamos, por ejemplo, de la lectura, que nosotros podemos promover en niños, en adolescentes, no solamente se va viendo lo que es la atención, la concentración, sino también el léxico, el vocabulario, la información general que podamos tener. Hay investigaciones que han demostrado que los lectores hábitos, digamos, se incrementa su capacidad intelectual en un 6%. Y ahora que se habla, Jano, del tema del Alzheimer, del tema de la demencia senil, cuando las personas muy jóvenes tienen el hábito de la lectura, retrasan este tipo de enfermedades. Esta es una gran verdad que los científicos ahora lo ponen en un primer plano. Así es, porque hablamos también del momento que nosotros leemos, la lectura es un esfuerzo, como repetía, es demanda de una actividad mental. ¿Por qué? Porque hay que, número uno, hay que tener el tema de la percepción, decodificar, registrar esa información que nosotros vamos, digamos, obteniendo en el libro. Hay que procesarla, ¿no? Y no solamente en procesarla, sino también en analizarla, reflexionarla, decodificar esa información. Entonces, eso, a veces sin darnos cuenta, hace que nuestro cerebro, nuestras conexiones vayan estimulándose. Y eso va a evitar justamente lo que es el deterioro cognitivo a largo plazo. Hay investigaciones que también han demostrado que las personas que más leen, ¿no? Digamos, van a tener un menor deterioro cognitivo a largo plazo. Ahora, la encuesta censal de estudiantes del 2016 habla de una mejora en matemáticas, pero hay un retroceso en la comprensión lectora. ¿Esto a qué se debe? De pronto, las costumbres han cambiado también en relación a los padres de antes y los de hoy, ¿no? Antes te preocupabas muchísimo. Lo primero, comprar un libro, un cuento a tu hijo que él pueda tener en las manos y pueda leer. Ahora todos tienen su tablet, tienen su teléfono. Y entonces, la manera de entretenerlo es precisamente con estos instrumentos y no necesariamente con un libro. Así es. Por ejemplo, los adolescentes. Constantemente estamos en un momento en el cual estamos leyendo todo. Celular, paramos viendo el texto, los mensajes de texto, las noticias en las redes sociales, etc. Pero también debemos tener en cuenta qué tipo de información estamos procesando. No es lo mismo leer un libro con una reflexión a que leer una noticia o alguna cosa que veamos un mensaje de texto. Y a veces eso se confunde. Ahora, respondiendo la pregunta que mencionabas sobre la última encuesta que hemos salido, hemos mejorado en lo que es las capacidades matemáticas para resolver problemas, pero hemos disminuido en lo que es la comprensión lectora. Hay varias, no podríamos decir que es solamente una causa, ¿no? Pero se habla también, uno de los más importantes es, por ejemplo, la heterogeneidad que puede haber, digamos, en los colegios privados. Hay una oferta amplia de distintos colegios privados, pero la calidad no es la más adecuada. Aparte, no solo mencionamos el tema del sistema educativo, sino también la práctica que pueden tener los docentes en el aula, la buena relación que puede tener el docente con el niño, ¿no? Porque si yo quiero enseñar a un niño a leer, pero no hay una buena relación entre docentes, difícilmente ese niño vaya a estar motivado, ¿no? También lo que se practica en casa, ¿no? Son algunos puntos que pueden, digamos, estar influyendo en esos resultados. Muy importante es el ambiente donde el niño, joven, adolescente vaya a leer también. Esto influye mucho su comodidad, que sea placentera la lectura y que de alguna manera, si es pequeño, que fomenten en la creatividad, la fantasía fomenta la creatividad en ellos y desarrollan otras habilidades cuando tienen estos hábitos. Así es, porque como tú hablabas, por ejemplo, la lectura, ¿no? Al momento que estamos con los niños no debe ser una motivación. A veces los padres tenemos la motivación académica, ¿no? Pero, como decía en un otro momento, era el momento que nosotros leemos con nuestros hijos, hablamos de un tema de una actitud, ¿no? Así como, por ejemplo, irnos al cine, ¿no? Irnos a comer un helado, algo así debe ser al momento que nosotros intentemos, digamos, implantar ese hábito, ¿no? Y a veces implantar ese hábito podemos empezar en casa, ¿no? Dando el ejemplo, ¿no? Si nosotros nos gusta leer, ¿no? Tal vez transmitir ese valor al niño, demostrarla, hacerle entender que la lectura es importante en la vida adulta, que nos acompañen a veces a comprar nuestros libros o algunos tipos de esas cosas, ¿no? ¿Cómo pueden, sabemos que los padres de familia también hoy en día no apoyan mucho en la casa a la lectura, al hábito? ¿Cómo pueden hacer ellos para que puedan ayudar a este niño a que tenga hábito por la lectura? Claro. En primer lugar, lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Es la edad del niño, ¿no? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, intentar hacer leer un niño, pues, de 5 o 6 años un libro, pues, complejo, ¿no? Hay libros, ¿no? Específicos, ¿no? Para edades específicas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, para los más pequeños. Podemos intentar, por ejemplo, comprar algunos libros que a veces tienen, se basan más que todo en imágenes, ¿no? Palabras muy concretas, ¿no? Números, figuras. A veces, inclusive en estos libros para los más pequeñitos, hablo de niños de 2 a 4 años, se recalca mucho el tema de las imágenes, ¿no? O un personaje que puede ser similar al niño. Entonces, en ese momento, como jugando, el niño va captando, ¿no? Va relacionando el texto, las palabras con las imágenes. Va contextualizando, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya de los que son un poquito más grandes, ya vamos introduciendo un poco de más texto, ¿no? Ya un poquito de menos imágenes, pero más o menos la secuencia es la misma y vamos entrando, digamos, vamos entrando a algo más complejo, ¿no? Pero siempre comenzar por una lectura fácil y tener en cuenta los gustos de nuestros niños, ¿no? A veces, recuerdo, por ejemplo, un caso de una mamá que el padre era doctor y le hacía leer desde los 3 años a su hijo libros de ciencia, ¿no? Y al niño no le gustaba esas cosas. Entonces... Era una lectura muy densa, seguramente, para él. Vamos con una llamadita. Talía está en línea. De Yaoya, Ancash. Hola, Talía. Bueno, buenas tardes, disculpa. Mira, quiero hacer una consulta al señor. Pasa que tengo una niña de un año, seis meses, y quería consultarle qué tipos de libros o videos o imágenes puedo comprar para ella, para su aprendizaje. Y también tengo una hermanita de seis años que recién el próximo año va a entrar a primaria. Y le falta bastante en aprender a leer a los abecedarios, las palabras, ¿no? Y también qué tipo de libros puedo comprar para ella. Y también tengo un hermano que tiene 11 años, que está terminando el primario. Y le falta bastante en autografía y caligrafía. Y qué puedo, qué libros o qué puedo hacer para yo ayudarle a mejorar en este sitio. Gracias. Gracias, Talía. Bueno, respondiendo a la pregunta de Talía, en relación a la niña de primer año, es bueno, como decía hace un momento, algunos libros, por ejemplo, que a veces inclusive hay libros que tienen un tema táctil, ¿no? Donde se puede, ahí el niño puede identificar ciertas texturas, ¿no? Libros que estén relacionados un poco más con imágenes, con cuentos, ¿no? Leerles el cuento en algún momento determinado, ¿no? A veces inclusive hacerlo en familia es lo más recomendable. Hay libros que son específicas para estas edades, ¿no? Donde juegan un poco más con las imágenes, hay un tema también de aventura, ¿no? Y ahí se van introduciendo estos conceptos, ¿no? Con los niños, por ejemplo, de un año, hablamos un tema de letras, números, ¿no? Que es lo que se juega bastante. Si vemos, por ejemplo, ya tenemos un niño que tiene 6 años, 11 años, y vemos, por ejemplo, que ya hay problemas en la escuela, ¿no? Y el profesor nos manda a llamar, tal vez el psicólogo pide una evaluación, ya podríamos estar hablando de alguna dificultad también innata dentro del niño. Pero hay que tener en cuenta varios puntos, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es, qué estrategias está utilizando la escuela, qué metodología está utilizando al momento, digamos, del plan lector que ellos pueden tener para con los niños? Número uno. Vamos, me permite, por favor, lo que pasa es que tengo a Basilia y hace tiempo que no escuchamos la voz de Basilia, Manuela. Mira, Basilia, Satipo. Basilia desde Satipo, mi querida Basilia. Bueno, buenas tardes, Yuli. Qué gusto saludarte. No te he estado en un buen tiempo, porque el señor se fue de Satipo por 15 días, no creo, pero qué alegría de escucharlo de nuevo desde ya la semana pasada. Bueno, Yuli, voy a la lectura, tu programa, al tema. Yo cuando estudiaba, aquellos tiempos, mi padre me decía, él no sabía leer ni escribir ni mi papá ni mi mamá, y me decía, y nos decía, ¿por qué no lees el libro? Yo no he comprado el libro para que se empolguen, sino que lean, y ustedes me cuentan. Esa era la tarea de nosotros, cuando estábamos segundo año de primaria. Eso hasta hoy me ha quedado, que a mí me gusta mucho la lectura, Yuli. Siempre es tan agradable escuchar la voz de Basilia, y bueno, Basilia cuenta su experiencia, sus padres no sabían leer, pero sin embargo compraban libros para que ellos lean, y eso es un hábito. ¿Cómo son los tiempos en las cosas? Basilia, gracias por participar. Tengo a Patricia en línea. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarle a la especialista, ¿cuántas palabras por minuto tiene que leer la niña de segundo grado, tercero y cuarto grado? Gracias. Gracias por llamar. Gracias, muy buena pregunta. Me parece eso porque a veces ahora hay unos métodos donde enseñan a los niños a hacer una lectura rápida, pero ¿qué tan beneficioso puede ser eso? El tema es que a veces, por ejemplo, a veces se da mucho énfasis en el tema de la cantidad de lectura que podemos tener con los niños, pero lo más importante, antes que la cantidad, es la calidad. Por ejemplo, si yo tengo un niño que le doy un libro y que leo en 20 minutos, ese niño no va a procesar bien ese libro, no lo va a entender, no lo va a reflexionar, no va a memorizarlo, no va a estar atento. En cambio, si yo le doy, por ejemplo, a un niño para comenzar un libro de lectura fácil durante 20 minutos, ese niño va a recordar, va a estar en su memoria a largo plazo, lo va a reflexionar, lo va a interiorizar, y le va a motivar más para seguir leyendo otro libro. Entonces, más que la cantidad, es la calidad, ¿no? Y el momento en el momento que uno va a leer con el padre y con los familiares, ¿no? Es también el tema de la reflexión que estamos haciendo nosotros los padres, ¿no? Estamos haciendo los psicólogos educativos, los maestros, para fomentar en la lectura. O sea, invitarlos, también justamente el año, el próximo año, nosotros hace un momento, el sábado pasado, hemos hecho un concurso de comprensión lectora, ¿no? Donde han participado más de 2.500 estudiantes en la Universidad de Ciencias y Humanidades, y esto lo hacemos anualmente. Entonces, invitar a los padres para que el próximo año puedan asistir a este concurso, incentivar la lectura y la comprensión lectora de los niños, y bueno, fortalecer también los lazos entre maestros, estudiantes y padres, ¿no? Que es lo que se quiere. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ah, no, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.